Buen día compañeras de Venezuela, un saludo fraterno de Honduras, estas tierras que han vivido un golpe de estado que ha marcado América Latina, ha marcado también las posiciones del imperialismo frente a la posibilidad de emanciparse de los pueblos. Aquí ya cumplimos 10 años de un golpe de estado que marcó una estrategia de despojo contra nuestros pueblos, la entrada masiva del extractivismo en nuestros territorios, marcó también la militarización de nuestro territorio y el saqueo no solo de nuestros bienes comunes sino también de nuestros cuerpos utilizados como mano de obra barata por las grandes potencias que vulnerabilizan y criminalizan la migración. En estos 10 años del golpe de estado vivimos muchos asesinatos de compañeros y compañeras. Un asesinato que marcó a nuestra organización, el COPIN, pero que también marcó al movimiento social hondureño fue el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este asesinato que todavía sigue la impunidad, pues las autoridades intelectuales, los asesinos que pagaron y planificaron el asesinato de nuestra compañera Berta están libres todavía, gozando de la protección de un estado dictatorial al servicio de las botas del imperialismo. Es un asesinato que si bien tiene siete personas detenidas, ni siquiera se ha llevado un buen proceso en esas siete personas, pues a casi seis meses, más de seis meses de haberse dictado la condena de estas personas, aún no se ha dado la sentencia, no sabemos cuántos años de cárcel tienen estas siete personas condenadas, no sabemos bien cómo es esa individualización de penas. Hay una persona detenida también que es el gerente general de la empresa DESA, un ex militar entrenado en la West Point en Estados Unidos, y vemos cómo esto marca también el posicionamiento que tuvieron los militares después del golpe de estado, que es el de unirse con el asesinato, el crimen y con las empresas extractivas para atentar contra nuestros territorios. Bueno, contarles que Honduras es un país que sigue luchando en la defensa de sus derechos, de los derechos de la humanidad, de los territorios, sigue también aspirando al sueño de libertad, que lo vemos día con día en las poblaciones manifestándose masivamente y enfrentando la represión asesina del gobierno de Juan Orlando Hernández, enfrentando también a los militares de Estados Unidos, israelíes, que vienen acá a querer marcarnos como patio trasero, y este pueblo le dice que no. Y seguimos también entendiendo que somos parte de nuestra América Latina y que juntos y juntas vamos a poder liberarnos y también seguimos formando parte de esa lucha por la emancipación de las mujeres y los cuerpos plurales y diversos, que también son atacados en dictaduras militaristas. Bueno, un abrazo y un saludo. ¡El socialismo se construye peleando! ¡Peleando, peleando hasta vencer!